Winter Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Menor de 6 años sufre accidente en el Jardín de Niños Independencia, ubicado en la colonia Emiliano Zapata. El Cielito, uno de los lugares más visitados en la isla. Turistas vienen con la recomendación de conocer las estrellas de mar. El Gobierno Municipal de Benito Juárez solicitará la suspensión de las concesiones de los taxistas del sindicato Andrés Quintana Roo, que agredieron a una mujer, operadora de la plataforma Uber en la zona hotelera de Cancún. Seis personas fallecieron y una más resultó herida luego de una balacera en la carretera federal Veracruz-Jalapa. Tras un fallo en una medida de ahorro energético, gran parte de Pakistán se quedó sin luz durante varias horas. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5. WINGET Fast Ferry presentó Sincronización�染 Ferry presentó F ψa Mững F known ��